Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adores, ok. Esto da una conexión con mi corrillo, choco, valle, coque, mil pesanos de Nariño. Todo ese recuerto no me produce orgullo, y si somos santos porque estamos tan hay mucho bueno. Dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero son contados. Allá arrastrilla, hablan gerbiado, te preguntan si no has anqueado, si estás aqueado, si lo has copiado o has vacilado. Si dejaste el que está malo, el lo ha rumbeado. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si son chocos, no son arrechos por cultura. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región. La pinta, la raza y el don del sabor, unidos por siempre por la sangre, colores, hasta por la tierra. No hay que se me pierda con un mismo familiar que aterra. Característico es mucho el de nosotros que nos reconozcan. Como mamá, guay, hasta por los rostros, en mis dos estilos. Desde todo se ve, la forma de caminar, cabello y hasta poca piel. Y dime quién me va a decir que no. Es cucharas de San Pacho, mi patrona de Alkido. Donde se ve en un pico, jura que fue un beso. Donde el manzana te sacó un plátano con queso. Y eso, que no te ha hablado, de Buenaventura. Donde se vaya el curulao, salso un poco pegado. Cuando viene el pecao, negras grandes con gran tumba. Donde se baila guau, bajo mi pasillo, a la del río, con mis perillos. Somos pacífico, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacífico, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Es un músico guapi, tiki, tumaco, el boto, taca. Seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes. Llevando el legado a todas partes de forma constante. Mudizándonos a través de lo cultural. Música, a las táticas de la gente. Haciendo golpear, hablar, el mundo dejar bailar. Después de eso, seguro hay muchísimo más. Este es el pacífico colombiano. Una raza, un sector lleno de hermana y hermana. Con nuestra bómbara y con el caché. Venga lo de ti mismo, pa' ver cómo es. Y, eh, ese es lo que se puede perder. Y, eh, y pura calentura ya entere. Y, eh, y ahora dígame qué te gusta. Porque Colombia es más que Coca, Marigua y café. Y, eh, y ahora dígame qué te gusta.